Te diste cuenta cada día del caos radiante Agotada en una fantasía, olvidada en un instante Como una muñeca rusa, se viste a mis caprichos Tu ropa es un hotel para bichos ¿Con qué harás paredes del vagón? Agotada en una fantasía Te diste cuenta cada día del caos radiante Agotada en una fantasía, olvidada en un instante Como una muñeca rusa, se viste a mis caprichos Tu ropa es un hotel para bichos Contra las paredes del vagón Agotada en una fantasía, contra las paredes del vagón Agotada en una fantasía, contra las paredes del vagón Agotada en una fantasía, contra las paredes del vagón La, la Cediste a mis caprichos en un hotel paradichos ¿Dónde harás paredes del valor? Adotada en una fantasía gran ¿Dónde harás paredes del valor? 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 Gracias.